En la Universidad Veracruzana del Campus Coatzacoalcos, alumnos de diversas ingenierías participaron en la Conferencia de Control de Datos Subestaciones Eléctricas RGD y también fueron parte de la presentación del grupo IEEE-Y, sección Veracruz, que busca el empoderamiento de las estudiantes en la carrera. Malina Ali Ramírez, consejera del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, dijo que se trata de un grupo que incluye a las mujeres dentro de la ingeniería y mostrar el papel que juegan. Además de esto, buscan apoyar a las jóvenes con el desarrollo de sus proyectos estudiantiles. Pues de hecho, en sí, si uno piensa, las ingenierías están más enfocadas hacia los hombres, ¿no? Vemos más que hay más chicos en ingeniería que chicas, ¿no? Entonces, al tener un... dar ese empoderamiento, se le vuelve a darle su voz, ¿no? De decir, yo tengo este proyecto y esta maestra o estos chicos o esta rama que me puede apoyar para poder realizarlo. Y no nada más como dejar de lado a las chicas, ¿no? Porque luego son una minoría dentro de la sociedad. Miralda Cadena, Imagen del Golfo. 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 Gracias.